Viene el karma, corre, a ver si ahora te animas Que viste piedra de tanto agundar, que tanta mierda me hizo es acordar Y crees que crees que me hice grande, ya te puedo aplastar Ahí vas, un pueblo, un pueblo buscando tu paz, dejando el pasado bien atrás Si no quisiste lastimar, me enterraste mal, ¿verdad? Soy la cobra que hice cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar, en ver pisando todos mis pedazos de fe Mi alma está cansada de llorar, si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar, cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá, no te asustes que vine sola Por ti soy lo que soy ahora, toma lo que me dio tu boca Un, dos, tres, la cobra Aquí estoy Aquí estoy